¿Qué es el periodo de vacaciones de Navidad y Año Nuevo? Dice una fecha que termina el periodo el 23 de diciembre cuando se inician las vacaciones del momento y la Asociación Dominicana de Profesores planteó que ellos iban a terminar el periodo de docencia el 16. Eso provocó una reacción del ministro que dijo que el calendario aprobado por el Consejo Nacional de Educación era la fecha que debía cumplirse y que los maestros estaban en la obligación de cumplir. Y bueno, en eso hubo un dime y directo, pero se convocó a una reunión en el día de ayer y las partes se pusieron de acuerdo en que no iba a ser el 23, sino el 21. Y eso se negoció. No iba a ser el 16 como planteaba la ADP, pero tampoco iba a ser el 23 como planteaba el calendario, sino dos días antes, el 21. Y los argumentos fueron atendibles de que profesores que querían aprovechar el periodo y que no viven oficialmente en el sitio donde trabajan, sino que tienen que trasladarse de un sitio a otro, regularmente de un pueblo a otro. Entonces necesitaban ese margen de tiempo para aprovechar el periodo de vacaciones y celebrar con sus familiares. Yo lo encuentro atendible y qué bueno que se le buscó una solución al conflicto, pero yo pienso que los plazos aquí hay que respetarlos y que lo que se aprueba a las instancias superiores, eso es lo que hay que cumplir porque hay tantos días de clases, tantas horas de docencia y eso hay que cumplirlo. Y aquí la vocación de la ADP es de vago, son vagos profesionales, a ellos no les gusta trabajar ni capacitarse. Entonces a esa gente hay que llevarlo a que cumpla. El dominicano en sí tiene ese dejo de indiferencia con los plazos. Y ahí está, por ejemplo, el caso de la plazca de los vehículos, que le dan tres meses para que se pongan al día con el cumplimiento de ese impuesto de circulación. Sin embargo, llega el último día y se quedó un porciento grandísimo sin renovar la plaza. Entonces comienzan a pedir un plazo nuevo. Una prórroga. Una prórroga. Y esa escultura tenemos que sepultarla. Hay que llevar al dominicano, a la ciudadanía, a cumplir con lo que se pacta, con lo que dice la ley, con lo que dice el reglamento. Mira, don Frevia, aquí lo primero es que esa posición del ADP es un irrespeto, un desafío a la autoridad. Pero además una falta de compromiso con la educación. Que por supuesto no solo debo de culpar al ADP, sino también al propio Ministerio de Educación, al propio gobierno. Lo primero es que como consecuencia del COVID, el 2020, independientemente del esfuerzo que se hizo, que es la única acción positiva que todo el mundo reconoce del pasado ministro Roberto Fulcar, hizo un esfuerzo con el tema de la educación virtual. Pero aún así, se perdió muchísima clase. Y no se impartió la clase con la calidad que necesita la República Dominicana para dar saltos agigantados, saltos por encima de los avances que están dando los otros países del mundo que avanzan por encima de nosotros en materia de la inversión y la calidad de la educación. Pero aparte de eso, este año también ha sido un fracaso. Porque hay que recordar que fue precisamente en este año que hubo que destituir a Roberto Fulcar porque fue un desastre. porque no faltaban escuelas, faltaban profesores, faltaban pupitres, faltaban baños, faltaban laptop, faltaban libros, faltaban uniformes, faltaba todo en educación. Y hubo necesariamente incluso que alquilar alquilar colegio privado, llevar al estudiante de la escuela pública al colegio privado para poder iniciar la clase. Y con todas esas deficiencias y muchas más que hay, evidentemente que el año ha sido un fracaso y hay atrasos en la docencia. Entonces, hay que hacer esfuerzos extraordinarios para compensar el largo tiempo perdido en la educación. Pero no que va. Y no solamente eso, don Freddy, sino que está estipulado que el año escolar reinicie el día 10, pero ya hay algunos que quieren empezar el 17. Una semana después, una barbaridad. Es un problema de indisciplina y poca gana de trabajar. No, no, algo increíblemente... Esa desidia que usted ve en los maestros, también lo ve en los dirigentes del colegio médico. O sea, cuando se trata de ese tipo de servicio, usted no puede trabajar medelaganariamente, tiene que trabajar apegado a lo que le manda la ley. Y yo le voy a decir una cosa. Quizás los miembros del colegio médico pueden tener argumentos atendibles por las huelgas y los movimientos y los paros que hacen. Ahora, educación no tiene razón de ser. A los profesores le han dado todo. No ha habido ningún sector tan beneficiado como el sector de educación. Aumentos de salario. Todos se lo han dado. Todos, todos. Y aún así, no quieren trabajar. Increíble. Sí, sí, sí. Eso es una conducta rectilínea. Siempre han sido así. Y qué pena, qué pena, porque le hacen un flaco servicio a la ciudadanía. Mire, hoy volvió a surgir el match entre el ex jefe de policía Rafael Guillermo Guzmán Fermín en contra del comisario de la reforma policial Pepe Vila. Dice el ex general Guzmán Fermín que Pepe Vila está haciendo una acción política reeleccionista, lo que no se le está permitido a los extranjeros y argumenta que él, en su planteamiento de que la policía siempre ha tenido un patrón de corrupción a partir del dos mil, no, de mil novecientos, el primer gobierno de Leónel. ¿Mil novecientos noventa y seis? Noventa y seis. Dice que a partir de ahí es que la policía comenzó a dañarse y justamente eso coincide con el inicio de los gobiernos del presidente Leónel Fernández. Por lo que Guzmán Fermín, que es un activista de la Fuerza del Pueblo, dice que el hombre se está metiendo en terreno de política partidista, lo cual no se le permite a un extranjero. Mire, don Freddy, lo primero que decir, que precisamente fue en el 96 cuando empezó a dañarse, habla de que definitivamente hay una intención política. Yo ya lo he dicho por aquí en dos ocasiones, en dos programas que hemos dicho eso. Para mí, las declaraciones que dio el señor Vila son políticas. Son políticas porque, como usted dijo, Guillermo Guzmán Fermín y otros varios de los que han sido jefes de la policía en el interín de 1996 a 2022, varios de esos jefes de la policía están ahora apoyando políticamente a Leónel Fernández. Entonces, independientemente de como usted mismo ha dicho, de que podrían ser ciertas esas denuncias que hace Pepe Vila, no cabe duda de que tiene un componente político y de que no es a él que le corresponde dar ese tipo de declaraciones. Debió hacerlo, en todo caso, el ministro de Interior y Policía, o en su defecto, el actual jefe de la policía, que es parte del engranaje que está supuestamente en este proceso de reforma de la policía nacional. Pero de manera muy particular, no cabe la menor duda de que determinar, afirmar, que es a partir de 1996 cuando ha empezado el proceso de corrupción, de acciones corruptas en la policía nacional, es definitivamente una declaración totalmente política, sin hablar de las lisonjas que le hizo el presidente de la república, al actual jefe de la policía y al actual ministro de Interior y Policía. Así es. Se nos terminó el tiempo, mundo. Tenemos que despedirnos, pero, como siempre, darle la gracia a nuestros televidentes que nos acompañan cada día al mediodía y decirle hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!